En este video de Elio te voy a enseñar algunos de los momentos más tiernos de la pequeña Salomé Feria. 1. En un video que compartió su mami Adri Latina, la preciosa Salomé se desborda de amor por su San Bernardo que también es adorable. 2. Recientemente Carlos nos enseñó que llevaron a Salo a que le pusieran su vacuna y nos morimos de ternura cuando soltó unas lagrimitas porque sí le dolió. 3. Así de chiquita como está, tiene muchísimo flow y ha hecho colaboraciones con Ali Izquierdo, Jordi el Chido y Luisa Redondo. 4. Verla jugar a los bolos es otra cosa que nos derritió el corazón, pues emocionó tanto que no dejaba que jugaran sus papás. 5. Cerramos con el día en que se maquilló queriendo imitar a su mamá y se llenó de brillo toda la carita. El barrinchito que hizo al quitárselo simplemente nos derritió. Cuéntame en los comentarios lo que más te da ternura de esta chiquita. Estos han sido los mejores momentos de Kima y Juanito Pantoja en el 1313 Tour de sus papás. 1. Cuando Kima y Juan estaban ensayando en el Auditorio Nacional, ellos se la pasaron observando a sus papis y bailando tras bambalinas. Además de que Kima nos demostró que es una excelente hermana mayor y cuidó a Juanito todo el tiempo. 2. Seguimos con este momento cardíaco que nadie esperaba, pues los hermanitos estaban en el público del concierto en CDMX y fueron súper aclamados por los fans. Sin embargo, empezaron a acosarlos en exceso, así que los Kukilop prefirieron llevarlos a backstage. 3. Sin duda, este instante en donde Kima estaba practicando sus canciones en el baño de la casa nos arrugó el corazón, ya que sus peques se pusieron a bailar como ella. 4. Cerramos con uno de sus conciertos en Chile. Pues mientras los Kuki cantaban Amándote, pasaron a Kima y Juanito al escenario para dedicárselas. En este video de Hilda te voy a enseñar algunos de los momentos más tiernos del pequeño Romeo Berto. No podemos superar lo tierno que se veía el pequeño Romeo con su papá Bert o replicando todo lo que hacía, incluso viendo la tele y jugando en su tablet. Romeo bailando una canción de Bruno Mars con su papá fue algo que a todos nos derritió el corazón, pues incluso traían la misma pijama. Las recetas que se echó el pequeño Romeo mientras veía a sus papis haciendo gestos y ruidos fue la cosa más tierna de todas. Sin duda uno de los momentos más tiernos fue cuando Romeo imitó a un puerquito y le salía igualito. Cerramos este video con un momento muy cool, que fue cuando Romeo nos presumió a su carrazo donde pasa todos los días y que seguro seguirá los pasos de su papá. Ahora cuéntame otro momento super tierno de Romeo.